y el otro que llama alternativo es cuando aparece en esa promoción de la AFP Pro Vida en los 70 dice, yo tengo mi opción, usted tiene la suya hace mucho gusto, usted tiene la suya en ese camino haciendo publicidad y haciendo algunas cosas como la AFP te quiero preguntar ¿no sientes que eso es como con el tiempo tu propio Transantiago ¿no te complicó? a propósito de lo que iba pasando es que te voy a explicar una cosa en primer lugar, tú eres un profesional de esto y después voy además a contar la historia sin ningún problema porque así como te dije y después te voy a terminar para hacerlo en orden imagínate que la Coca-Cola dice, desde ahora viene o cualquier bebida para que nadie se enoje, viene la Coca-Cola con Aspartame para cero calorías y te dicen que es una revolución porque en vez de tomar 500 calorías de azúcar bla, bla, bla y tú le haces publicidad y 30 años después encuentran que el Aspartame es dañino para la salud pues eso no puede ser una responsabilidad tuya tú estás haciendo un trabajo profesional pero en esto de la AFP la razón de que yo puse esta es mi opinión yo respeto la suya que es muy inteligente no, no es porque yo no quería hacer eso y entonces la agencia de publicidad vino con una oferta muy importante y yo le dije que no que yo no lo quería hacer y él me dijo que eso no era profesional y que él se iba a quejar al canal porque no era profesional de Bartemía no poder hacerlo entonces yo igual me negué y pedí otra cantidad de dinero y me lo aceptaron y entonces cuando me lo aceptaron yo finalmente dije mira tengo un problema yo puedo hacer la publicidad solo los sábados y también me lo aceptaron y después dije solo en el canal 13 y también me lo aceptaron o sea los avisos que ustedes han visto solamente se pasaron en el canal 13 los días sábados y yo le dije pero yo me reservo el derecho esto es un sistema nuevo que yo no conozco entonces yo voy a decir a la gente que esa es mi opinión pero que yo respeto la suya y además le puse otro gimmick que es la cosa de este dedo aquí que salió en todas partes así con el dedo claro porque yo creo que después de 40 años o no sé cuántos años se ha demostrado que ese sistema de pensiones no le da satisfacción a la mayoría de la gente entonces lo tienen que cambiar ¿no te parece? pero está bajo todo tipo de análisis y sí claro pero además hay una cosa que yo nunca he escuchado este análisis cuando nacieron las AFP el término de vida de los seres humanos era 57 años hoy día creo que es 84 o 87 no estoy seguro o 82 no importa son 20 años más por lo tanto si tú te jubilabas en 1985 no sé cuándo fue esto ¿cuántos años podías estar jubilado si tu término de vida era tan poco? entonces si hoy día tú vives 20 años más de lo que vivías en ese entonces la misma plata que estás aportando para tu jubilación se tiene que dividir por mucho más tiempo entonces tu jubilación es muy baja claro y yo creo que yo creo que hay un consenso nacional y general que hay que cambiar el sistema hay que buscar un sistema que le dé satisfacción a la gente estamos junto a don Francisco pensando el país y conversando un montón de cosas inéditas porque en general las entrevistas contigo son complicadas además porque tú eres un pere del número uno siempre sabís cómo hacerla es notable hace poco murió Regis Philbin que es el conductor amigo mío amigo tuyo y tú estuviste con él haciendo la colita es el video que queda de un momento mítico de la tele de gringa y tipos como él tipos como tú tienen ese talento de comunicar innato y muy 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 relevante del cual hay que aprender ahora tú también has construido relaciones y una relación clásica que a mí me gustó mucho cuando estuve en la última teletón fue cuando hablaste con el tío Valentín que también está grande como tú y te emocionaste más grande que yo y en ese sentido mirando hacia atrás en el tiempo hay algo de lo cual a ver sobre el tío Valentín sí claro el otro día me mostraron me mandaron un me mandaron un video tenía un compendio de Sábado Gigante y yo lo estuve mirando y cuando terminó el compendio llamé inmediatamente a Valentín y le dije hay dos épocas en Sábado Gigante antes y después de Valentín porque Valentín Trujillo fue el musicalizador del programa el que le daba llenaba todos los momentos con música cuando Valentín dejó de estar si tú te fijas si tú escuchas los programas Sábado Gigante si hay una cosa dramática hay una melodía muy de fondo dramática si hay una cosa alegre el piano acompaña el piano de Valentín fue el musicalizador de Sábado Gigante y en ese en ese mismo camino él es uno de los que fue apuntar el tuyo está bueno Domínguez que ya no está te acompañó Nicoletti que fue director tuyo en toda la primera etapa hasta llegar a ahí también bueno Antonio Menchaca que lo nombré al principio que fue productor durante los primeros 25-30 años y está pasando de que hay algunos que parten otros están más grandes y yo creo que es válido preguntarse porque dijo Martín Amis un notable escritor de que pronto cuando uno es grande como a tu edad uno está más cerca de la isla de la muerte que de la vida entonces tiene que mirar hacia atrás yo le tengo una explicación distinta en el teatro de la vida estás en primera fila lo que no sabes en qué lugar de la primera fila está y sobre eso mismo mirando atrás ¿cómo quieres que te recuerden mira es que te iba a decir algo a mí solamente y siempre lo he dicho me interesa que me recuerden como una buena persona como una persona honesta yo creo que yo he sido honesto seguramente he tenido fallas como tienen todos los seres humanos pero yo he tratado de hacerlo de la manera trabajar de la manera más honesta posible y con un gran respeto al público y a la audiencia pero ¿por qué estaba hablando de esto de la edad? porque hace un par de semanas tuve una conversación con mis nietos y mis hijos y nosotros yo y mi señora sobre qué iba a pasar cómo pasaba qué iba a pasar cuando salgamos de esto mis nietos no lo dijeron con estas palabras pero mis nietos tienen entre 22 y 34 años mis nietos dijeron que este era un refrío yo pude traducir este un refrío y que bueno un refrío más complicado pero que va a pasar y después va a seguir todo igual mis hijos dijeron de que este era un refrío más o menos grave serio que había que preocuparse mucho y que iba a haber un gran problema económico y yo que veo este muro del que tú hablabas de tu escritor de la fila de la vida mucho más cerca yo pienso que voy a salir un hombre distinto de aquí en primer lugar con otro look es un look diferente voy a ser un hombre distinto que se va a comunicar de otra manera con la gente y tenía y tengo ilusiones de que también el mundo se equilibre mejor el capitalismo sea más equilibrado la gente tenga más oportunidades pero al final debo decir me quedo si soy honesta honesto con la opinión de mis nietos porque esa es la que vale ellos son ustedes son los que van a manejar el mundo ahora hay un mundo que está cambiando tú fuiste inmigrante en Estados Unidos has visto la cosa de lo que ha sucedido con las comunidades el tono de Donald Trump y otras situaciones y también con el empoderamiento de la mujer son dos cosas un gran cambio un gran cambio y en ese sentido hay muchos comunicadores que mirando hacia atrás han cometido errores con las mujeres tú también te has leído en ese sentido por supuesto pero sabes tú ya que porque me hablaste de dos cosas me hablaste de las mujeres y de la inmigración por ejemplo te voy a contestar primero de la inmigración en la inmigración yo he tenido durante largo tiempo una opinión de que las puertas tienen que estar abiertas para la inmigración pero después de ver de lo que nos ha pasado a nosotros como yo vi con qué esfuerzo la gente caminaba por el desierto para llegar hasta la aduana del norte de Chile para entrar a Chile que era el paraíso donde ellos querían llegar porque Chile le iba mejor que en ningún lado y después ver cómo la gente vivió hacinada aquí en Chile y estaban después en carpas en las embajadas para volver a sus países yo creo que para cuando nosotros es importante recibir inmigrantes pero es importante tener los servicios para que los inmigrantes también puedan vivir dignamente con respecto a la mujer y a todo orden de cosa depende la época que uno está viviendo uno se rodea de toda la información que tiene a su lado y entonces claro cuando tú piensas hoy día Veronica Gracias.